La Universidad del Sur de California es una de las grandes potencias tenísticas de la nación. Han ganado 27 títulos, el último el año pasado. Y forman parte de este grandísimo éxito las siguientes estrellas y jóvenes latinos que les vamos a presentar. Juliana Olmos, de origen mexicano, es la decimotercera mejor jugadora de la liga universitaria estadounidense. Comenzó su carrera representando a Estados Unidos para luego abanderar los colores del país azteca. Este verano voy a jugar torneos en Europa, aquí y si puedo ir voy a jugar México. Y también voy a ir a Corea a jugar los Juegos Olimpiados, pero universidades. Y voy a jugar por México, jugué hace dos años por México en Rusia y voy a ir este año. Es una de las grandes promesas latinas curtidas en las pistas de la Universidad del Sur de California. Como también lo es Sabrina Santamaría. De origen panameño, antes de lesionarse el año pasado, logró liderar el ranking nacional. La joven tenista se alzó con el título de dobles nacional en el año 2013. Otro de los grandes talentos latinoamericanos en las filas de los troyanos es el ecuatoriano Roberto Quiroz. Después de haber jugado los juveniles, en el cual me fue bastante bien, llegué hasta el 7 del mundo. Me tomé un año para intentar jugar profesional, pero me di cuenta que no estaba listo económicamente y a nivel de madurez tampoco. Todavía me costaba mucho viajar y todo eso, entonces decidí venir a la universidad. Qué mejor que venir a USC, que es la número uno en tenis. Su tío, Andrés Gómez, fue ganador de Roland Garros y cuarto del mundo. Su primo también representó a esta universidad y ahora es profesional. A diferencia de otras universidades, la del sur de California no solo no se ha conformado con ser la mejor de la nación, sino que además atrae a un gran número de raquetas latinas de primer nivel. Gracias. Gracias. Gracias.